Hola, muy buenas tardes, espero estén muy bien, vamos con el episodio número 13 Ahora sí que estoy en el mismo barco que este hombre Honestamente no lo odio, en el futuro podré usar su dinero sin preocuparme Es bastante bueno, pero... Márquez Sí, tengo que aclararlo de una vez Ahora me lo puedes decir Ay, ¿la razón por la que quería ser mi caballero? Oh ¿Por qué no dice nada? ¿Hay alguna razón? Oh, claro que sí, sí la hay Eso suena como si nunca hubiera habido alguna razón Ay, ¿estás pensando? El deseo de los caballeros es honrar a su señora Ay, qué mentiroso Mi deseo para ser su caballero Ya lo logré ¿Ah? ¿Dónde está el chiste? Quiero decir, ¿por qué? Ay, no le quiero decir No, 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 no ¿Qué? ¿No me miras? Mírame No Míralo Acaba de hacer un juramento ¿Qué se está escondiendo este hombre? Oye, Marqués ¿Por qué? Oh, su alteza Cuando camine tiene que mirar hacia adelante Tenga cuidado Si no se tropieza y se cae Ay Y La razón por la que me convertí en su caballero es porque Porque me enamoré de usted a primera vista Me daba vergüenza decírselo, pero Esos ojitos me robaron el corazón Oye, suéltame ya Oh, sí Ay, suena tan ridículo ¿Quién le va a creer? Jojojo Voy a esconder mis intenciones Lo importante es que yo estoy dispuesto a darlo todo por usted ¿Es suficiente como respuesta por ahora? Ja Este hombre Solo es cortés y muy arrogante Y se esconde cosas Bueno, en realidad nuestra relación es así Yo también lo utilizo Ay Una relación de intereses se ha formado Bueno, me voy a la notaría Está bien Ya está listo Por favor, compruébelos Aquí está el pergamino Por favor, léalo completito Revisando cada uno de los documentos Me di cuenta De la ventaja que tengo de tener al marqués Como caballero Como caballero mío Si se enteran de que he convertido al marqués en caballero Jojojojo ¿Qué tipo de expresiones pondrán mis hermanos? Oh, parece que no hay errores Marques Sé que pareces un oportunista, pero necesito que me prepares algo ahora mismo Hazlo ya Hazlo ya Es para el desayuno de mañana Quiero que traigas Joyas Muebles Quiero cambiar mi salita Asegúrate de que todo esté en la mejor calidad Y llene la habitación Quiero demostrar poder y lujos Ante mi familia Será una manera muy inteligente De transmitir esta feliz noticia A mis hermanos Ay, soy rica y poderosa Ahora no me pueden hacer nada, malditos Lo decoraré también Hasta el punto de que el espectador se canse Aristana Sobre todo me preocuparé por la cama Así vamos a dormir junticos algún día ¿Ah? ¿Te refieres a lo que te dije hace tres años? Ay, por favor Yo quería una cama muy cómoda Y me dieron una tabla Ay, sí, por favor Hicimos el juramento de los caballeros Y preparamos todos los certificados Ahora que es totalmente mío Ahora solo tengo una cosa que hacer Recuperar completamente el pote Todo se preparó bien en poco tiempo Home, esa camita está muy cómoda La verdad es que no esperaba Llegar tan lejos en unas horas Ay, sí, qué bonito Me gusta Está muy cómoda Ay, por fin mi espaldita no sufrirá más Espero que os gusten los artículos preparados Saludos a su Alteza Aristana Soy Cien, el sirviente del Marqués de Patelo Hola Honestamente me sorprendió No puedo creer que haya preparado Estas cosas tan maravillosas O gracias a su Alteza el Marqués Estará encantado de escuchar Esas hermosas palabras Y me dijo que le diera esto O esto es Un boleto de garantía para su majestad Puede llevarlo cuando utilice las instalaciones De la calle Patelo Con este bolético no pagarás nada Puedes comer todo lo que quieras Puedes ir a ver la ópera A los restaurantes y los demás ¿Hay algún negocio en este país Que Patelo no haya tocado? Nunca te aburrirás de pasear por todos esos lados Si necesita algo más Llámame cuando quiera Que descanse tranquila Bien Ahora es el momento de esperar Toc toc Adelante Ay su majestad La emperatriz Quiere ver Ah La emperatriz Me necesita la señora Eh sí Hola emperatriz Quiere verla Urgentemente ¿Qué es todo esto? ¿Qué diablo sucedió en un día? ¿Por qué se ve tan bonito todo? ¿A quién robó? La emperatriz Quiere verme ¿Por qué? ¿Ya se ha propagado El rumor del juramento De los caballeros? Su alteza Swan La doceava princesa Imperial Dijo que fue atacada Oh vaya ¿Qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Rápido apúrese por favor Debes de estar bromeando Swan No hemos hablado nunca Así que no la conozco En absoluto Es la chica Con el rango más bajo De la segunda mansión Creo que está molestándome Porque mi posición Está inestable Elegiste mal A tu oponente Mujer Ya voy La princesa Aristana Ha llegado Hola Aristana Siento Llamarte Tan de repente Ay tranquila No se preocupe No hay nada Que tenga que hacer Y no hay Un sucesor Con más tiempo Que yo Ay gracias Por decir eso Ha ¿Sabes Aristana Por qué se le llamó? Por supuesto Escuché que Swan Fue atacada Entonces ¿Estás bien Swan? Te pasó Algo malo Oigamos Algunas Gilipollesis ¿Vale? ¿Qué gilipollesis Le va a decir Swan? ¿Qué se inventará Esta mujer? ¿Qué patrañas? ¿Qué mentiras? Bueno Gracias por ver El capítulo de hoy Espero descanse Espero duerman Que les vaya bien Y nos vemos Otro día Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!